Si estos tiempos difíciles fuera una película, llevaría por nombre Mar de Lágrimas. Protagonizada por los que son forzados a tener que huir de sus países. Con la participación de muchos gobernantes que les importa un pepino si muere su gente. Drama intenso de mucho dolor. De mucha incertidumbre. Mar de Lágrimas. Una película que nunca será nominada porque no les importamos. Véanla siempre en el cine de la vida.